¿Cuántas personas participaron en este simulacro? ¿Qué tiempo se llevaron? Porque me estás diciendo que se hace por etapas. Es correcto, la Cámara de Diputados tiene una composición arquitectónica compleja porque proviene de una época en la que las normas de construcción no contemplaban la prevención. En este sentido, el proceso de evacuación se divide en dos etapas, efectivamente. Una vez que se inicia el detonante del sistema de alerta, las primeras personas que desalojan, que están en los primeros niveles, basamento, planta principal y primer nivel, desalojan de manera inmediata. Quienes se encuentran en los niveles superiores deben replegar y permanecer, esperar el impacto y una vez concluido este impacto, a través del sistema de altavoces, se les da la instrucción para que procedan al desalojo. Eso se hace con dos fines. Lo primero es que en las vías de salida no se encuentren personas atoradas, que no haya todavía contingente circulando por las escaleras cuando se encuentre el impacto. Por eso, después de dos minutos, se da la instrucción de que el resto de las personas, del resto de la población, desalojen hacia los puntos externos. ¿Cuántas personas participaron en esto? 4.150 personas. ¿En total de los...? La totalidad de los... ¿11 edificios? Sí, del complejo de San Lázaro y los edificios remotos. ¿4.000? 4.150 personas. 4.150 personas. ¿Y tú crees que la cámara esté preparada o quienes la habitan estemos preparados para ponernos a salvo en caso? Existe mucha conciencia social ya respecto de los fenómenos y de lo que es la resiliencia y de la preparación previa, de la prevención. También hay que aceptar que mucha gente no reacciona muy bien y la capacitación, la información y el manejo cotidiano de estos conceptos nos ayuda a prepararnos para que en el futuro estos impactos tengan menos contundencia en las esferas sociales. ¿Ese reportó algún ataque de pánico de alguna persona? No, en esta oportunidad no. La gente participó bastante bien. Ustedes fueron testigos. Todos desalojaron de manera ordenada, consciente. No hubo reportes de incidencias médicas de ninguna índole, de ningún nivel. Entonces creo que fue un saldo blanco. El diputado Monreal lo expresó así y esa es la realidad de este ejercicio. Muchas gracias. Gracias. Sus órdenes. Gracias.